Bienvenidos a Acuarios Plantados. Hoy vamos a hablar de planarias. Me han escrito y querían ver cómo eliminarlas de forma fácil, como siempre, como me gusta a mí, sin químicos, sin nada. Lo vamos a sacar de forma manual, hay una posibilidad, pero vamos a hablar primero qué son estas planarias. Bueno, las planarias no son parásitos, sino son gusanos, unos gusanitos planos, de ahí la palabra planaria. Y hay un problema con estos gusanitos, que no los podemos o tenemos que evitar cortarlos o apretarlos, que no se dividan, porque de cada pedacito que nosotros lo cortamos, se va a reproducir una nueva planaria. O sea, son como una especie de mutante X-Men, que lo cortamos en cinco pedazos y aparecen cinco planarias que después nos van a atacar la ciudad y nos van a chupar la sangre. Bueno, muy bien, esto es lo que se denomina reproducción asexual. Muy bien, así que tenemos que evitar aplastarlos, triturarlos, cortarlos, lo que fuere. Bueno, muy bien, estos gusanitos son carnívoros, carroñeros, así que tenemos que evitar mantener mucha materia orgánica en el fondo. Tenemos que tener formas, digamos, de prevención. Sería el acuario bien limpio, como siempre, no solo para ella, sino por todo, pero siempre es importante tener el acuario bien limpio, sifoneado y no sobrealimentar a los peces. Si bien ya sabemos que sobre la alimentación trae muchísimas complicaciones al acuario en sí de la salud, esto favorece encima las planarias. Así que recuerden, nunca hay que sobrealimentar a los peces. Muy bien, ¿cómo eliminarlos? Tenemos la forma química que a mí no me gusta, o sea, que tiene muchas contras, que es con sulfato de cobre. El tema con el sulfato de cobre es que si tenemos camarones o caracoles o lo que fuere, nos va a matar también. Así que el sulfato de cobre como que en un acuario plantado quedaría descartado totalmente. Yo igual lo descartaría en cualquier tipo de acuario porque después a mí no me gustan los químicos, ya lo saben. Así que bueno, pero el que quiera lo puede eliminar con sulfato de cobre. Otra posibilidad que también no estaría acorde a nuestro hobby de los acuarios plantados sería elevar la temperatura a 35 grados. Si tenemos un biotopo amazónico, tenemos discos, unos troncos, unas piedras y nada más, dale para adelante, no hay problema. Pero en un acuario plantado no es posible porque se nos van a morir todas las plantas. Así de simple. Así que elevar la temperatura que también mataría las planarias no sería viable con nuestros acuarios plantados. Otra forma natural de eliminar o controlar las planarias es con peces. No todos los peces los comen ya que segregan una sustancia a las planarias, una sustancia química para evitar ser depredadas. Pero los guramis, guramis y los crocellenciamensis, conocidos como zorro volador, es más vulgar, se comen a las planarias. Así que si tenemos alguno de estos dos peces, los van a controlar. ¿Cuál es la forma efectiva, natural, rápida y segura de eliminar de estas planarias? Lo vemos ahora. Ahí tenemos, tenemos una, la vamos a aspirar. Ahí está. Y quedó, vamos a ver, ahí adentro. Muy bien, ahí está, ¿ves? Y queda ahí adentro y después esto lo tiramos, el agua está en agua con la bandina y ya nos deshacemos de la planaria. Bien, ahí tenemos unas cuantas, dos, al menos. Ahí está. Muy bien, ahí están, ¿ves? Las dos. Perfecto. Muy bien y como vieron era muy fácil. Heringa en mano, paciencia y listo. Así que después lo ponemos por la duda claro, la lavandina, en otros países la llaman lejía, cloro, este producto. Así que para limpiar las casas, súper barato, todos los tenemos. Un vasito, agua, lejía, lavandina. Vamos poniendo las planarias ahí, cuando se mueren, la tiramos al inodoro y chau. Así que bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado este video. Este, recomendarlo a tus amigos. Si tiene alguno planaria, que vea el video y este, ayúdame a fomentar más el canal. Este, seguinos por Facebook, por Instagram y nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo. Chau.